Hola, ¿qué tal? Soy Swin Salas y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a dibujar ojos, pero quiero comentarles que estamos llevando el curso de dibujo de retrato. Así que este vídeo forma parte de una lista de reproducción donde te voy explicando paso a paso cómo dibujar rostros humanos. Y también aquí abajo en la descripción tú vas a encontrar ejercicios para que hagas con tiempo. Cada uno tiene un nivel de dificultad, en total son 12, que te van a permitir aprender a dibujar, ya que el mejor ejercicio para aprender a dibujar es practicar. Aquí abajo te voy a dejar ejercicios para que tú puedas entintar y que puedas entender con mucha más facilidad cómo se desenvuelven las líneas para formar un ojo. Ahora sí, empezamos. Y aquí nosotros tenemos las partes del ojo, tenemos el párpado superior, la pupila, que es la parte negrita, y tenemos el iris, muchas veces es de diferentes colores dependiendo de las personas. También tenemos la esclerótica, que es la parte blanca, y el lagrimal. Y en la parte de abajo nosotros tenemos el párpado inferior. Y aquí les dejo la imagen que va a estar en la descripción para que la puedan descargar. Ahora sí, empezamos a dibujar. Ahora voy a mostrarles a todos ustedes cómo yo dibujo, porque primero para empezar a dibujar nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, miren queridos alumnos, yo aquí lo primero que hago es interpretar las líneas. ¿A qué me refiero con interpretar las líneas? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, miren nosotros acá, si seguimos, síganme ustedes el ritmo, me imagino que están viendo las líneas, vemos cómo el párpado inferior, aquí está, lo del párpado inferior, viene y acá sube el párpado superior. Esa es la primera línea que nosotros tenemos que ver. Muchas veces cuando vemos la imagen de referencia entre tanto color y formas nosotros nos perdemos, pero lo que tenemos que hacer es interpretar estas líneas. Vemos acá también las pestañas que tienen esta forma. También podemos notar aquí la línea del párpado superior que viene ahí. Y en la parte inferior, acá el párpado inferior, con unas líneas de expresión. También encontramos aquí adentro nuestro lagrimal y acá nuestro iris. Y finalmente nuestra pupila que está aquí. Como pueden ver, acá están los nombres. Ahora, una vez que nosotros hemos identificado todas estas líneas, nosotros tenemos que tratar de replicar en nuestro dibujo. Y para hacer eso, nosotros vamos a empezar a construir nuestro dibujo. Recuerden que nosotros primero vamos a hacer nuestro boceto. Y el boceto significaba que nosotros íbamos a presionar muy despacio nuestro dibujo. Empezamos con las líneas. Aquí ustedes me pueden ver a mí. Vamos a hacer unas líneas un poco sueltas. Ahí estaría. Baja aquí. En esta parte de acá podemos observar que el ojo va hacia la izquierda y luego sube. Vamos a ir corrigiendo. Recuerden que en el boceto ustedes presionan despacio. Yo aquí estoy presionando fuerte para que se pueda ver mi lápiz. Bien. Bajamos. Y ya tendríamos esta forma. Ahora sí. Una vez que tenemos esta forma base, nosotros empezamos a completar. ¿Qué profesor? Vamos a ir completando. Voy a ampliar mi lápiz. Vamos a ir completando detalle a detalle. Todas estas líneas que hemos interpretado en nuestra referencia vamos a tener que ir replicándolas aquí. Entonces continuemos. Aquí estaría nuestro lagrimal lo queamos allí y en la parte de abajo nuestro párpado inferior con las líneas de referencias. Estas líneas serán un poquito más cerca. Ya estaría. El párpado inferior viene en la parte de abajo hasta allí. Ahora ¿qué más tenemos? Nuestro párpado superior. La línea que definiría, esto viene desde atrás, va hacia adelante. Bien. Y acá vendría nuestro iris. Que yo para dibujar esto más rápido hago un circulito de forma rápida. Y luego ya me aseguro de que me quede más perfecto. Así es como yo dibujo. Ya lo van a ver más adelante en mi proceso completo. Una vez que nosotros tenemos eso ya ubicamos nuestra pupila. Y ya estaría. Ahora analicemos qué es lo que nos faltaría. Como podemos ver aquí esta parte de las pestañas. Esto es un poquito más ancho. Y termina aquí en una puntita las pestañas. En la parte de abajo, nosotros aquí también adentro tenemos esta línea que vendría allí. Una vez que nosotros ya tenemos esto, ahora sí, en caso de ustedes, borraríanos un poco y pasaríamos a entintar. Yo en la parte superior hago siempre una línea mucho más gruesa. Porque en esa parte van las pestañas. Y en la parte inferior, una línea mucho más delgada. Y viene desde ahí. Sube y acá llegaría a completar. Bien. Empiezo con el lagrimal. Esta línea la hago mucho más fina. Que viene allí. Y se conecta atrás. En esta parte. Una vez que tenemos eso, ya empiezo con una línea un poquito más ancha. A dibujar nuestro iris. Y ahora sí, viene acá la pupila. Ahora que ya tengo eso, me encargo de esta línea que está acá. Esta línea del párpado superior. Viene desde por acá. Trato de hacerla también delgada. Allí estaría. Y la línea de abajo. Allí. Ahora sí, yo ya tendría mi ojo. Profesor, ¿eso sería todo? Sí, aquí lo único que me faltaría dar un poco de detalle sería a las pestañas. Que van desde abajo hacia arriba. De esta forma. Entonces yo aquí voy sacando estas pequeñas líneas. Para simular las pestañas. En el párpado inferior. Desde la parte de abajo. Externa, por cierto. Salen las pestañas inferiores. Allí. Dependiendo de cada ojo. Ya sea si fuera de hombre o de mujer. También va a variar el volumen que tienen estas. De esta forma es como yo con líneas dibujo ojos. Para que ustedes puedan aprender a identificar las líneas. Les recomiendo que hagan los niveles de práctica que les dejo aquí abajo en la descripción. En los siguientes vídeos me van a ver a mí dibujando tres niveles en tiempo de tres minutos. Así como ahora lo estoy haciendo solo con líneas. Y esos ejercicios se los voy a dejar para que ustedes los puedan entintar. Y les sea mucho más fácil identificar las líneas. Luego se los recomiendo sí o sí. Hagan los 12 niveles de dibujo de ojos. Bien. Cuídense muchísimo. Y los dejo con los vídeos de mi proceso de dibujo. De los tres niveles de ejercicios. Que ya está aquí abajo en la descripción. Hasta luego.